Una fuerte explosión, seguido de un incendio, se registró la mañana de este miércoles en una fábrica de cohetes en el municipio de San Lorenzo Valle. El incidente se produjo a tempranas horas del día y según el comandante del Cuerpo de Bomberos, el incendio pudo haberse generado por una mala manipulación del producto. Apagar las llamas, pues nosotros pues tras la explosión nos trasladamos al lugar, haciendo también enfriamiento ya total para que se evite toda cuestión de temperatura, pues gracias a Dios ya está controlada en su totalidad. ¿No había fuego cuando llegaron? Pues la verdad es que sí había todavía partículas de fuego, pero mínimas, va a poca, porque como le digo, había un camión de ellos que estaba tirando agua, ¿verdad?, y apagando las llamas. Sí, comandante, ¿hay una persona que salió lesionada de esta prueba? Sí, sí, hay una persona lesionada en el cual pues cuando nosotros nos veníamos para acá, fue encontrada en vehículo particular, pues hicimos el transbordo a la ambulancia para llevarse al hospital. ¿Las quemaduras son graves? Pues hasta el momento desconozco, al licenciado, porque yo me trasladé al lugar de la emergencia, pues la ambulancia pues salió hacia el hospital, todavía no he tenido comunicación con el paramédico para así decir qué tipo de lesiones llevaban. ¿Cuántas personas había aquí en el lugar, comandante? Bueno, cuando llegamos nosotros había como unas 12 personas, ¿verdad?, no sé si es que estaban colaborando o eran trabajadores. Según su experiencia, comandante, en estas explosiones de cuenterías en San Lorenzo, ¿cuál es la causa con antecedentes que usted ha tenido? Pues a veces, a veces, licenciado, es la mala manipulación para el producto, porque a veces nos confiamos de que estamos bien, ¿verdad?, pero a veces la pólvora es tan delicada que hasta a veces la suela de la plantilla del zapato puede generar fricción y eso puede ocasionar cualquier chimpazo y que se den ese tipo de incidencias. El siniestro dejó como resultado a una persona herida, quien rápidamente fue trasladado de emergencia al hospital de San Lorenzo. Aquí informándole desde el hospital San Lorenzo un hecho que ocurrió en la cohetería San Lorenzo, donde hubo un incendio y lastimosamente un joven de 23 años resultó con quemaduras de segundo grado. El nombre del joven corresponde a Ángel Joel Manzanares Durón, quien presenta quemaduras de segundo grado en su rostro, en su cuello y en su brazo derecho. Él se encuentra estable, platica normal, simplemente con las quemaduras de segundo grado, donde el hospital San Lorenzo le está dando la atención que necesita. En estos momentos el joven está siendo atendido en el quirófano del hospital San Lorenzo, donde los cirujanos le van a hacer una limpieza a las quemaduras que él posee y obviamente se le va a dar el tratamiento adecuado, dándole respuesta a esta tragedia que ocurrió en un incendio en la cohetería de San Lorenzo. Los socorristas han hecho un llamado a las autoridades municipales para que se revisen y controlen los permisos otorgados para este tipo de actividades, con el fin de garantizar un plan de contingencia adecuado y evitar futuros incidentes, así lo dio a conocer el comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo, Omar Antonio Carmona. Le digo, Oscarito, que las empresas tienen que certificarse con nosotros y a veces solo hacen el inicio de las inspecciones para dar recomendaciones y ahí paran el proceso, no lo culmina. Entonces, ahí... Deben certificarse, dice usted. Es correcto. Pero ¿quién puede exigirlas? ¿Hay alguna ley que les exige? La municipalidad, el juez municipal, tiene que exigirles que para emitir el permiso de operación tienen que pasar por cuerpo bombero toda empresa, todo negocio, por muy pequeño que sea, tiene que pasar por cuerpo bombero para evitar ese tipo de situaciones. Porque en esa certificación yo veo que ustedes lo hacen, por ejemplo, con Lufusa, con Petrosur, en la portuaria. ¿Cómo accionar, cómo responder a una contingencia? Sí, es que, bueno, nosotros en las capacitaciones que se dan, se da lo que es la prevención, ¿verdad? Y en la prevención va todo, licenciado. Usted, para eso son las certificaciones de las empresas, para prevenir que no se den este tipo de incidencias que están viendo hoy. La cuatería tiene 23 años de funcionar, sumando ya tres explosiones a lo largo de su historia. La primera explosión fue el 13 de diciembre del año 2010, la cual cubrió la vida de una persona. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Redolución de Mías, Córdoba.